Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Más información www.más.org La generación de oro, la generación de amante, cosechando los frutos que sembró el gigante, que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica, ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica, aún así no podrán con Latinoamérica. Así vamos de frente, generando alianzas, con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza, es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación de amante, cosechando los frutos que sembró el gigante, que nadie se equivoque. Que no somos igual que antes, rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación de amante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Bájate del trono, mister presidente, que eres la vergüenza de los afrodescendientes. Aquí estamos nosotros organizando a la gente, un pueblo convertido en todo un continente. Y salgan, salgan, salgan de sus casas, pero con militancia, unancia a la masa. Vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa? Y es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza, el compromiso se basa en llegar al barrio. Esta lucha no descansa, un día del calendario. Y en estos momentos como revolucionarios, todos son indispensables, todos somos necesarios. Somos un árbol grande, con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza, porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos dicen. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de coro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. ¡Que nadie se equivoque! La lucha sigue aquí, con Bolívar y Sandino, con Sucre, Martí, Guevara, Camilo, Zamora, Zapata, Maíz, Santa Sabino. Mujeres, obreros, estudiantes, campesinos. Con Allende, Gaitán y las Malvinas de Argentinos. Chávez con el Alba y la Celac para los latinos. Con iraquíes y libios, sirios, palestinos. Contra el mismo enemigo, el imperio asesino. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de coro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. ¡Que nadie se equivoque! ¡No somos igual que antes! Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de coro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. ¡Que nadie se equivoque! ¡No somos igual que antes! ¡Que nadie se equivoque! ¡Que nadie se equivoque! Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Bueno, qué mejor manera de empezar, ¿no? Este cayendo y corriendo, este primer cayendo y corriendo de la semana, que con el video que nadie se equivoque de Pedrito. De verdad pido un aplauso para este trabajo. A ir rapeando solo, Pedrito. Desde aquí te mando un abrazo, hermano. Sé que estás en la calle en estos momentos buscando votos para las primarias, las verdaderas primarias, por cierto. Que se hacen, que se harán en breve, ¿no? Que ya se están haciendo, ya están calentando motores y buscando votos. Estoy seguro, Pedrito, que te veremos en la Asamblea Nacional en muy breve tiempo. También felicito al equipo productor de este video, grabado en el Estado de Aragua, ¿no? Representación de lo mejor de la juventud de nuestro país, del Estado de Aragua. Estuvimos por allá hace una semana. Está bonita Maracay. Está bonita Maracay, de verdad. Señalizada, iluminada, pavimentada, espacios verdes. Me vine con un muy, muy buen sabor en la boca. Y a los tuiteros y a las tuiteras le estamos proponiendo, en apoyo a Pedro, en apoyo a la juventud venezolana, en apoyo a este video. Vamos todos a tuitear, que nadie se equivoque. Ahí está, hashtag, que nadie se equivoque. Vamos entonces los jóvenes a darle duro en las redes. Es un mensaje positivo. Es un mensaje positivo. Después del 5 de marzo, aquel fatídico 5 de marzo, con la partida física del comandante Chávez, muchos dijeron, esto fue, que nadie se equivoque. Para lo que están diciendo también, y lo han venido reiterando en todas las elecciones, esto fue, que nadie se equivoque. Y es por eso que hoy proponemos como etiqueta el hashtag, que nadie se equivoque. Envíenos ustedes sus mensajes a través de esa etiqueta. Y por favor, en cada segmento, vamos nosotros a leer los mensajes, aquí en Cayendo y Corriendo, que tengan la etiqueta, que nadie se equivoque, más el mensaje que usted quiera pasar a través de su cuenta Twitter. Son las 7 y 8 minutos de la noche. Les recordamos, como siempre, nuestras redes sociales, arroba Emilia Pérez Piriela, la Emilia Personal, arroba BTV Canal 8, arroba La Iguana Piso TV. También estamos con Facebook, con la única cuenta que tenemos, iguana.tv. Un Cayendo y Corriendo a las 24 horas del día a través de www.laiguana.tv. Y nuestras nuevas cuentas en Instagram, arroba M Pérez Pirela y arroba La Iguana TV. Miren, ayer ganamos, ayer ganamos nuestra Venezuela, nuestra selección nacional venezolana, nuestra vino tinto. Nosotros estuvimos analizando los previos al partido, desde el punto de vista mediático. Y, chicos, por ejemplo, ESPN no es que nos daba como la cenicienta, era como si no existiese Venezuela. Como si no existiese, ni siquiera era la cenicienta. No, 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 como si no existiese. Es decir, Colombia va a jugar sola. Respeto a la selección colombiana. Pero creo que fue el Corriere de los Sport. Estaba leyendo la prensa italiana, deportiva. Y ¿saben qué tituló el Corriere de los Sport? En una de sus páginas internas. Colombia fue a recibir clase del equipo venezolano. En Italia. En Italia, claro. En Italia amaneció el Corriere de los Sport, si no me equivoco, diciendo, Colombia fue a recibir clase de la selección venezolana. Y me disculpan, pero fue así. Me disculpo. Pero, miren, si hay un país que está acostumbrado, en medio de esta coyuntura, a ser menospreciado, a ser malpuesto. Si hay un país que está acostumbrado a que se hable mal de él, injustamente es Venezuela. Y cada vez que pasa esto, hermano, y cada vez que pasa esto, hermana, la respuesta es contundente de Venezuela. La pregunta es también, ¿cuáles son los elementos materiales, Federación Venezolana de Fútbol, no? Que han permitido que nosotros lleguemos a este nivel. ¿O no? ¿Cuáles son los campos de entrenamiento de la Vinotinto? ¿Cómo se traslada ahora ese equipo y cómo se trasladaba antes y cómo...? ¿Recuerdan la Vinotinto que no tenía ni uniforme? Yo recuerdo esa Vinotinto. Yo recuerdo esa selección venezolana en fútbol. No, porque ayer trataron, bueno, un puñado de hacer el espectáculo durante el juego de nuestro equipo nacional. Fuera Maduro. Así, tres pelagatos con uno... Y evidentemente las cableras que transmiten... Prácticamente no estaban pendientes del juego, sino de agarrar a un pelagato o dos pelagatos con una pancartica. Cuando en el terreno, hermanos y hermanas, independientemente del tinte político que usted tenga, en el terreno, nuestra selección de fútbol le estaba dando clase magistral de ese deporte. Clase magistral, hermano. Hasta el gol fue bello, fue de pintura. Doble cabeza, doble cabezazo. Y claro, los ataques no se hicieron esperar. Durante el juego, Felipe Calderón, Felipe Calderón, Felipe Calderón, expresidente mexicano. Yo hago una pregunta de verdad, venezolanas y venezolanos. Colóquense la mano en el corazón, por favor. Colóquense la mano en el corazón. Y díganme una cosa. Felipe Calderón no era uno de esos expresidentes que vino aquí, aquí a Venezuela... ...a decir que esto era una dictadura. ¿Traído por quién, Felipe Calderón? ¿Qué decía textualmente el tuit? Ya lo vamos a ver en el video. Preparamos un video especialmente para esto. Felipe Calderón no era uno tipo junto con Felipe González, con Pastrana... ...haciendo activismo político por la oposición. Pero, de verdad, vamos a ponerlo la mano en el corazón. Porque ahora nadie conoce a Felipe Calderón. Felipe Calderón ayer, durante el juego de la Vinotinto, lanzó un tuit contra la Vinotinto. Contra Venezuela. Contra Venezuela. Ahora me pregunto yo, si estos son los defensores de Venezuela... ...porque creo que hasta Capriles Radoncki tuvo que salir a pedirle respeto a Felipe Calderón... ...por ese tuit. Pero Capriles, tú te trajiste a Felipe Calderón a este país. A malponer al gobierno y al pueblo. Y qué bueno que pasó esto. Qué bueno que ganamos 1 a 0. Qué bueno que tuvimos al menos 6 ocasiones claritas de gol. Qué bueno. Claritas de gol. Qué bueno que tuvimos a una selección colombiana... ...la cuarta selección según la FIFA... ...mejor ranqueada del mundo. La cuarta. La primera es Alemania. Bueno, Colombia es la cuarta. Hermano, le dimos lección de fútbol. Con todo el respeto por los colombianos y las colombianas. Lección de fútbol. Sale Felipe Calderón... ...hablar mal de la selección venezolana. Ya lo vamos a ver. A escribir un tuit. Entonces sale Capriles Radoncki diciendo... Bueno, Felipe Calderón, respeto a Venezuela. ¿Cómo es eso? No nos agarren por pendejos. Si a Felipe Calderón lo trajeron aquí... ...lo quieren traer aquí más veces... ...para decir que esto es una dictadura. Ah, ya vieron quién es Felipe Calderón. No solamente un especialista en fosas comunes en México, un asesino, un genocida del mismo pueblo, de su pueblo mexicano... ...sino que además un traído aquí a la patria venezolana... ...a la patria de las vinotintos que él ayer malpuso... ...mientras estaba dando clases esa vinotinto de fútbol... ...hablar mal de Venezuela. Entonces, lo estamos diciendo hace rato. Chicos, Felipe González, Pastrana, Calderón... ...estos que vienen a hacer el espectáculo, que se toman fotos en las colas, que quieren entrar a las cárceles sin permiso... ...esos no son venezolanos, pero peor, tampoco son amigos de Venezuela. Eso es un poco de expresidentes al final de su carrera política, pagados... ...para hablar mal del gobierno y para malponer a Venezuela. Para decir que aquí no hay democracia, no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ayer, como dicen los mismos mexicanos, al mexicano Felipe Calderón se le chispoteó. Se le chispoteó, agarró su teléfono y lanzó un tuit denigrante contra Venezuela y contra la vinotinto. Ahora nadie lo conoce en la oposición, ¿oíste? Nadie, no saben quién es Felipe Calderón. Pero bien que se le bajaron de la mula para que se prestara este juego. Durante junio, julio y agosto, hay que decirlo también para cambiar de tema y comenzar con el cayendo y corriendo... ...la legendaria banda, el Pacto EP, recorrerá las principales ciudades de Venezuela. Las comunidades caraqueñas, comenzando por los espacios públicos, cantando su pregón de conciencia social... ...que repotencia la venezolanidad y unifica como pueblo a los venezolanos y a las venezolanas. Esta, la gira descomunal inicia el sábado 6 de junio en el Parque Nuevas Generaciones de Caricuado. El día 13, los vecinos de San Juan y 23 de enero bailarán en la comuna Panal 21... ...mientras que a Carapita y el Junquito les corresponde el sábado 20 en las canchas las clavellinas. Vamos entonces nosotros a estar pendientes de estos conciertos, ¿sí? Y con esto comenzamos el primer segmento dedicado, como siempre, al video. Vean pues de lo que estamos hablando. Vean pues de lo que estamos hablando. A Felipe Calderón ahora resulta que nadie lo conoce por esto. En su cuadragésima cuarta edición y octava en suelo chileno, la Copa América vuelve a ser el escenario para los amantes del deporte rey. Para Venezuela, esta competición es cada vez más amena, pues en 2011, en Argentina, la Vinotinto alcanzó un cuarto lugar histórico. En 2015, ahora, los dirigidos por Noel San Vicente mantenían una gran expectativa en su debut del Grupo C ante Colombia. Ante los cafeteros en las eliminatorias a Brasil 2014, Venezuela le sacó cuatro de seis puntos, pero en el torneo suramericano nunca se había sumado de tres, hasta que apareció Salomón Rondón. Jugada. Dentro de la área, media vuelta, a ver quién llega. Aquí está la oportunidad de gol. ¡Cabezazo! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡Golazo de Salo! Todos los partidos que jugó con la selección trató de hacer mi trabajo, que son goles. Bueno, gracias a Dios se abrió la portería y bueno, estoy la verdad que bastante contento. Sabemos el nivel que tiene cada uno de ellos, lo muestran habitualmente. Entonces tenemos que ser un poquito tolerantes, en que ha sido una tarde donde no encontramos a lo mejor ese juego habitual. Y que el rival tiene su mérito también, es saber cortar el circuito. Lo dije de este partido, era poder llevarle una sonrisa a todos los venezolanos. Ese apoyo que está pendiente de nosotros y un partido que era bastante difícil. El comienzo de la copa y gracias a Dios que se le da un triunfo para que todos estén celebrando, que tengan una sonrisa, pero esto apenas comienza. Este potente cabezazo del caraqueño que depositó la esférica en el arco de Ospina, trascendió más allá del ámbito deportivo. Para el expresidente mexicano, quien hasta hace pocos días estuvo en Venezuela acompañado del opositor Richard Blanco, quien parece no conocer los colores de su selección, publicó los siguientes mensajes en la red social Twitter. A través de su cuenta personal, arroba Felipe Calderón, escribió, ¡Qué pena! ¡Qué juego tan sucio del equipo de Venezuela! Parece que los entrenó Maduro. Debido al gran rechazo a tan indignantes palabras, posteriormente publicó, Muy merecido el triunfo de la numeral vino tinto, al final los estrellas colombianos no pudieron. ¡Felicidades a Venezuela! Claramente, y no entre líneas, sino muy explícito, se nota el odio del exmandatario mexicano por nuestro país y desconocimiento por la calidad del fútbol venezolano, pues a su parecer, las estrellas solo están en el equipo derrotado. Esta no es la primera ocasión en que el exmandatario mexicano se pronuncia en contra de Venezuela. La liderazgo de Venezuela padece un régimen autoritario y un gobierno profundamente insensible, y hay que decirlo una y otra vez y con toda claridad, un gobierno que está violentando los derechos humanos y realmente yendo mucho más allá, pienso, de lo tolerable en términos de este principio universal de respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que no hay que estejar en intentar ninguna vía que sea lícita éticamente, que sea ética, que sea viable para poder generar condiciones de vida digna y de juicio justo para quienes sufren un encarcelamiento totalmente arbitrario como es el caso de López y de Ceballos. Y en ese sentido, nuestras voces tienen que sonar una y otra y otra vez sin descanso hasta que ellos y todos quienes sufren prisión injusta en Venezuela sean liberados. Otro muy discutido mensaje en las redes sociales es el publicado por el gobernador del estado Miranda, quien escribió, No podrán con esta patria unida. Que viva Venezuela. Alegría es lo que necesita nuestro país. Allí, el excandidato a la presidencia, dos veces derrotado, coloca en tela de juicio al árbitro electoral justo cuando se avecinan unas elecciones. El triunfo de Venezuela, un gol por cero, ante la hoy cuarta selección del mundo, según ranking FIFA, es una clara lección para el mundo del fútbol, medios internacionales quienes avizoraban un oscuro resultado y para los políticos quienes continúan el ataque a la patria de Bolívar. Vino, 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 vino tinto... Equipo en ruso. Bueno. El cuentico yo me lo sé. Gurúva vas a ver, señor coordinador. Te van a ver el cuentico, ¿eh? No que Pérez Pirela quiere politizar la vino tinto. Sí, escríbanlo. Ahora, ¿es Pérez Pirela quien está politizando a Lavinotinto o es Felipe Calderón quien apenas salió a Lavinotinto al campo, hermano, en un juego de los más difíciles de su vida contra la cuarta selección del mundo? Apenas salió, esa selección es entrenada por Maduro, hermanito, si esa selección, si usted piensa eso, la selección, entonces tremendo entrenador Nicolás Maduro, ¿oyó? Tremendo entrenador. Cuchillo para su garganta. Eso es lo que se llama un autogol, Felipe Calderón. Después, Capriles de una vez sacando el juez de Lavinotinto para malponer a la señora Tibisay Lucena, a la dama Tibisay Lucena, a pocos meses de unas elecciones. ¿Quién está politizando qué? Y después Capriles diciendo, Felipe Calderón, respete a Venezuela, perdón. Perdón, perdón. Enrique Capriles Radonjki, perdón, hermano. Ustedes que se trajeron pagaron doscientos de miles de dólares a Felipe Calderón para hacerse selfie con los políticos de la derecha, para hacer un espectáculo aquí, agarren a su loco ahora, amarren a su loco ahora. Porque con ese gesto, podemos tener, por favor, el tuit. Porque con ese gesto, ¿quién? Y le hablo al sector opositor, al opositor de a pie, al cual le duele esta vinotinto, esta vinotinto como a todos. ¿Qué piensa ahora, pregunto yo, qué piensa ahora frente a esto, a esto, el opositor de a pie? Que hace tres semanas se le quiso vender a Felipe Calderón como un garante de la democracia y un amante de Venezuela. Un tipo que está dando la cara por nuestro país contra la dictadura. Felipe Calderón, esta es su cuenta oficial, hermano y hermanas. Aquí está, mire, oficial, aquí está, ve, registrada. Qué pena, apenas entró hermanito la vinotinto a jugarse la vida, pues. Porque le tocó Brasil, Colombia y Perú en el grupo. Bueno, apenas entraron nuestros héroes. Qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela. Parece que los entrenó Maduro. Yo no sé si él estaba viendo el juego, en realidad. Porque hasta sangre le salieron a nuestros jugadores los trancasos que le dieron, pero eso es otro tema. Este es el defensor de Venezuela. Este es el que trajeron a nuestra patria a hablar mal de Venezuela y de su gobierno, este. Miren, esto no tiene nombre. Esto se metieron un autogol porque ellos mismos ahora demostraron cuánto respeto le tiene Felipe Calderón, Felipe González, Pastrana, Enrique Capriles Radón, que Antonio Ledesma, Julio Borges, Leopoldo López, Henry Ramos Alup a Venezuela. Si estos son los que traen, si estos son los amantes de Venezuela, si estos son los amantes de Venezuela, miren, preferimos no tener amigos. Qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela parece que los entrenó Maduro. Ahora, nosotros celebramos y a la grande con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestras hijas, con nuestras abuelas, tíos, tías, con nuestros panes ese triunfo. Pero no podíamos creer durante el partido que esto estuviera sucediendo. Que Capriles Radón, que estuviera inmaduramente, como es su característica además, que ya está un poco grande para la gracia, colocando a Tibisay Lucena y mal, poniendo en plena fiesta deportiva a Tibisay Lucena. Bueno, aquí está la respuesta, pues. Aquí está la respuesta. Ahora vengan a decir, ahora quieren politizar la Vinotinto. Bueno, vea su juego. Apoya, Capriles, apoya a Tibisay Lucena. Tinto, hermano, ¿qué te cuesta? En vez de estar trayendo para acá a Felipe Calderón, que piensa que somos unos sucios, pues. Que jugamos como unos sucios, pues. ¿Qué le costaba prender su televisor y callarse la boquita a ver su juego? ¿Ah? Aquí están los amigos de Venezuela, los expresidentes. Estos son. Estos son. Miren, por petición del público, vamos a hacer una brevísima pausa. No fue la petición que hiciéramos una brevísima pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa y por petición de nuestros usuarios y usuarios, vamos a colocar nuevamente el video que acabamos de colocar sobre la verdadera posición de Felipe Calderón y de un sector opositor que ven en la Vinotinto también una oportunidad de malponer a todo el mundo y tratar de ganar votos. Se metieron autogol, señor coordinador. ¿Está a tiro? No se me mueva. Ah, me están diciendo además cuál es la etiqueta. Vamos a comentar lo de Felipe Calderón y lo de Capriles con esta etiqueta. Que nadie se equivoque porque aquí hay Vinotinto, aquí hay Venezuela. Aquí hay patria, hermanos. Aquí hay patria, hermanas. Por cierto, un aplauso. Ya que nadie se equivoque es tendencia a nivel nacional. A nosotros, nosotros somos muy púdicos con eso de las etiquetas. ¿Sí? Pero tengo que agradecerle a los usuarios y a las usuarias de este país porque cada vez que cayendo y corriendo coloco una etiqueta inmediatamente se vuelve tendencia a nivel nacional. Por eso lo reitero, te amo, Venezuela. Los dejo con este video. En su cuadragésima cuarta edición y octava en suelo chileno, la Copa América vuelve a ser el escenario para los amantes del deporte rey. Para Venezuela, esta competición es cada vez más amena, pues en 2011, en Argentina, la Vinotinto alcanzó un cuarto lugar histórico. En 2015, ahora, los dirigidos por Noel San Vicente mantenían una gran expectativa en su debut del Grupo C ante Colombia. Ante los cafeteros en las eliminatorias a Brasil 2014, Venezuela le sacó cuatro de seis puntos, pero en el torneo suramericano nunca se había sumado de tres, hasta que apareció Salomón Rondón. Dentro de la área, media vuelta. A ver quién llega. Aquí está la oportunidad de gol. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡Golazo de Salomón! Todos los partidos que dejó con la selección, trató de hacer mi trabajo, que son goles. Bueno, gracias a Dios se abrió la portería y bueno, estoy la verdad que bastante contento. Sabemos el nivel que tiene cada uno de ellos, lo muestran habitualmente. Entonces tenemos que ser un poquito tolerantes en que ha sido una tarde donde no encontramos a lo mejor ese juego habitual y que el rival tiene su mérito también en saber cortar el circuito. Lo dije de este partido, era poder llevarle una sonrisa a todos los venezolanos, ese apoyo que está pendiente de nosotros y un partido que era bastante difícil, el comienzo de la copa y gracias a Dios que se le da un triunfo para que todos estén celebrando, que tengan una sonrisa, pero esto apenas comienza. Este potente cabezazo del caraqueño que depositó la esférica en el arco de Ospina trascendió más allá del ámbito deportivo. Para el expresidente mexicano, quien hasta hace pocos días estuvo en Venezuela acompañado del opositor Richard Blanco, quien parece no conocer los colores de su selección, publicó los siguientes mensajes en la red social Twitter. A través de su cuenta personal, arroba Felipe Calderón, escribió ¡Qué pena! ¡Qué juego tan sucio del equipo de Venezuela! Parece que los entrenó Maduro. Debido al gran rechazo a tan indignantes palabras, posteriormente publicó Muy merecido el triunfo de la numeral vino tinto, al final los estrellas colombianos no pudieron. ¡Felicidades a Venezuela! Claramente, y no entre líneas, sino muy explícito, se nota el odio del exmandatario mexicano por nuestro país y desconocimiento por la calidad del fútbol venezolano, pues a su parecer, las estrellas solo están en el equipo derrotado. Esta no es la primera ocasión en que el exmandatario mexicano se pronuncia en contra de Venezuela. La liderazgo de Venezuela padece un régimen autoritario y un gobierno profundamente insensible, y hay que decirlo una y otra vez y con toda claridad, un gobierno que está violentando los derechos humanos, y realmente yendo mucho más allá, pienso, de lo tolerable en términos de este principio universal de respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que no hay que estejar en intentar ninguna vía que sea lícita éticamente, que sea ética, que sea viable, para poder generar condiciones de vida digna y de juicio justo para quienes sufren un encarcelamiento totalmente arbitrario, como es el caso de López y de Ceballos. Y en ese sentido, nuestras voces tienen que sonar una y otra y otra vez, sin descanso, hasta que ellos y todos quienes sufren prisión injusta en Venezuela sean liberados. Otro muy discutido mensaje en las redes sociales es el publicado por el gobernador del Estado Miranda, quien escribió, No podrán con esta patria unida. Que viva Venezuela. Alegría es lo que necesita nuestro país. Allí, el excandidato a la presidencia, dos veces derrotado, coloca en tela de juicio al árbitro electoral, justo cuando se avecinan unas elecciones. El triunfo de Venezuela, un gol por cero, ante la hoy cuarta selección del mundo, según ranking FIFA, es una clara lección para el mundo del fútbol, medios internacionales quienes avizoraban un oscuro resultado, y para los políticos quienes continúan el ataque a la patria de Bolívar. Vino, 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 América, la situación extensa, histérica y polémica, aún así no podrán con Latinoamérica, sí, vamos de frente, generando alianzas, con hermanos países de quien somos esperanza, aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza, es nuestro momento, vamos en punta de lanza, rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación de amante, cosechando los frijos, que sembró el gigante, y nadie se equivoque, no somos igual que antes, rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación de amante, cosechando los frijos, que sembró el gigante, que nadie se equivoque, bájate del trono, mister presidente, que eres la vergüenza de los afrodescendientes, aquí estamos nosotros organizando a la gente, un pueblo convertido en todo un continente, y salgan, salgan, salgan de sus casas, pero con militancia, unancia a la masa, vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa?, es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza, el compromiso se basa en llegar al barrio, esta lucha no descansa, un día del calendario, y en estos momentos, como revolucionarios, todos son indispensables, todos somos necesarios, somos un árbol grande, con profundas raíces, un árbol tan gigante, que da sombra a otros países, el imperio amenaza, porque ante sus narices, nos hemos multiplicado, y no dejamos que nos dicen, somos un árbol grande, con profundas raíces, un árbol tan gigante, que da sombra a otros países, el imperio amenaza, porque ante sus narices, nos hemos multiplicado, y no dejamos que nos pisen, rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación de amante, cosechando los... Pedrito, buen video, que nadie se equivoque, somos ya tendencia nacional, vamos a seguir pues nosotros tuiteando con que nadie se equivoque, ¿tenemos algunos tuits por ahí?, ¿preparados? Sí, cuatro, lo prometido es deuda, vamos a dedicar cada segmento a leer algunos de los tuits que ustedes nos han enviado con esa etiqueta, insisto, ya este té a nivel nacional, apenas estén listos, por favor, nos los leemos, aunque sea entre un artículo y el otro, segundo segmento dedicado, como siempre, a la noticia. Muchísimas reacciones en las redes sociales con este tema de Felipe Calderón, no solamente en las redes sociales, sino también en los periódicos. Por ejemplo, en Ciudad Caracas, queremos comenzar hoy día con el artículo, el taquito, como siempre, del profesor Herrera, cuyo título es Felipe el Sucio, es el título, vamos a ver qué dice. Cito textualmente como siempre, el club de Madrid juega sucio, además sucio es la palabra que lo utilizó, ¿no? De ahí por eso Felipe el Sucio, claro. Vamos a ver, además la palabra sucio, chico, tiene una connotación tan fea, ¿no? Mezclar en esos 140 caracteres la palabra sucio con la palabra vinotinto, con la palabra venezolano... Bueno, el club de Madrid, ustedes saben que el club de Madrid es el club de estos expresidentes pagados por la oposición venezolana para malponer a Venezuela. El club de Madrid juega sucio, estoy sintiendo textualmente, punto y seguido, por boca de Felipe Calderón, arremetió contra la vinotinto. Es que en su campaña contra Venezuela, la derecha no tiene paz con la miseria, punto y seguido. Calderón tildó de sucios a los jugadores venezolanos y chisteó que deben ser entrenados por Maduro, punto y seguido. De haber perdido la selección, ese habría sido el titular del Nacional y otros medios antichavistas. Pero los muchachos de San Vicente les metieron el balón en la jeta, coma, para que respeten a la generación de oro. Fin de esta cita textual, quisiera leer la última parte, fin de esta cita textual del profesor E. Arle Herrera que termina diciendo, pero los muchachos de San Vicente, estoy citando textualmente Ciudad Caracas, les metieron el balón en la jeta, coma, para que respeten a la generación de oro. Miren, si el profesor E. Arle Herrera utilizó la palabra jeta, tendrá seguramente un significado trascendental. Siguiente artículo, por favor. Son las 7 y 40 minutos, estamos como siempre en vivo. Este artículo, publicado como siempre en Últimas Noticias, el día de ayer, por el maestro José Vicente Rangel, en su columna archiconocida El Espejo, dice lo siguiente, una columna por lo demás extensa, hemos escogido algunos de los párrafos fundamentales y citamos como siempre textualmente. Nunca se había visto algo similar. El acoso que adelantan contra Venezuela, siniestros intereses internos e internacionales, no tiene precedentes. Punto y seguido. Ni siquiera el caso de sórdidas dictaduras del pasado, como la de Pinochet en Chile, la de los militares en Argentina o la de Pérez Jiménez aquí. Nunca ocurrió algo igual. Hubo protestas de sectores democráticos, pero no la actual agresión orgánica, compacta de la derecha. De sectores democráticos reblandecidos, de grupos económicos, de ONG tarifadas y de los medios ferozmente alineados. Y se pregunta José Vicente Rangel lo siguiente, ¿quién o quiénes montan la ofensiva? ¿Quiénes la orquestan al más alto nivel? Y responde, no hay inocentes en ese submundo de la infamia. Los confabulados se trazaron una estrategia consistente en acabar con el proceso bolivariano para extirparlo de raíz y liquidar el ejemplo que dimana de él. No importan los principios, no importa la procedencia de los recursos, no importa lo que se hace contra el pueblo venezolano. Figuras históricas del campo democrático reaccionan contra los principios que fueron sus banderas y los pisotean. Le dan la espalda a principios básicos como la no intervención y el respeto a la soberanía nacional. Aparecen coludidos en el asalto contra la democracia venezolana con los eternos violadores de los derechos humanos, con aquellos que auspiciaron masacres cuando fueron gobierno, desapariciones forzadas, torturas y en lo económico traficaron con las riquezas del país, permitiendo que las transnacionales dominaran al Estado y dirigieran los gobiernos de turno. Continúa José Vicente Rangel. El acoso a Venezuela lo dirigen sectores recalcitrantes de la derecha de Estados Unidos. Esto es importantísimo, esta revelación. Ah, es la derecha de los Estados Unidos, la peor derecha, la más recalcitrante, la que dirige a la oposición aquí, seguramente a un Felipe Calderón, ¿no? Todos Unidos, no en defensa de Venezuela, ya lo hemos visto, contra Venezuela. Continúo con la cita. Agresivos aparatos de inteligencia de esa nación estadounidense, partidos caracterizados por olvidar las promesas electorales, luego convertidos en represores del reclamo popular, la galería de notables que perciben beneficios en la subasta imperial, y la esperpéntica participación del cartel de expresidentes, tipo Aznar, Pastrana, González, adjuntaría yo Calderón, en busca de oxígeno mediático para salir del oscuro ocaso al que los relegó la historia. Factor determinante del acoso es la participación de una parte de la oposición. No existió en Venezuela, ni en otras naciones, una oposición más divorciada del concepto de patria, más dispuesta a venderse al mejor postor que la que hoy tiene el país. Una oposición capaz de venderle el alma al diablo, como ocurre desde el año 1999, sirviendo a los planes de acabar con el Estado venezolano, al igual de lo ocurrido con otras naciones, Libia, Irak, que terminaron sojuzgadas y destruidas. Termina José Vicente Rangel planteando lo siguiente. Este acoso es un desafío para los venezolanos. Ya no caben medias tintas como en los tiempos de la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. O se estaba con el ocupante o se estaba contra él. No había término medio. El desarrollo de los acontecimientos, el asedio a que está sometido tanto el Estado como el gobierno obliga a rotundas definiciones. Estoy de acuerdo con José Vicente Rangel. Estoy de acuerdo con esto. Hay gente que parece como que, ah, que está esperando a ver qué pasa, ¿no? Como bajo perfil. ¿No les parece a ustedes? No, no, no. Aquí es momento de definiciones, ¿eh? Y miren que ellos quieren comprar y con cobre, con apartamentos en Europa, o en los Estados Unidos con visas. No, 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 no. Lo peor que nosotros le podemos hacer a Chávez, hermanos y hermanas, es traicionarlo así, haciéndose el loco. Ahora sí, ah, no, 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 no. O robando, cuidado, cuidado. De acuerdo con José Vicente Rangel, es momento de definiciones, y yo creo que en este momento se está sabiendo quién es quién. Se le está viendo la cara a mucha gente. De un lado y del otro. De un lado y del otro. No hay un adversario respetuoso de las reglas del juego, continúa José Vicente Rangel, confiable, con calidad democrático, el adversario del proceso bolivariano, de la institucionalidad democrática que le sirve de soporte, carece de escrúpulos. Con su actitud cruzó la raya roja para adentrarse en el campo de lo insólito, como es hacer causa común con los enemigos históricos de la nación, con la antipatria, razón por la cual la respuesta del pueblo y de las instituciones debe inscribirse en una drástica ruptura con quienes están identificados con salidas violentas y rupturistas del orden constitucional, lo que no excluye el diálogo con aquellos que en la oposición mantienen conductas respetuosas de la institucionalidad. En estos momentos cruciales, termina José Vicente Rangel, no existe contra los cipayos otra alternativa que actuar con todo el poder del Estado de Derecho. Fin de la cita de este artículo del maestro, de mi maestro José Vicente Rangel, publicado en Últimas Noticias. Para un poco no hacer tan denso el programa, vamos a leer algunos tweets, lo prometido es deuda, ahora sí los tenemos, vamos a preparar otros también para el último segmento, por favor. Comenzamos con arroba Carmen de García 1, con la etiqueta propuesta por nosotros el día de hoy, que nadie se equivoque con esta patria de Bolívar y Chávez. Vamos, vamos todos unidos contra todas las arremetidas de la derecha. Así es, Carmen. Siguiente tweet, escrito por arroba Miquite11. Que viva la vinotinto, horror al majunchismo que representa a Estamud y sus amigos. Y por cierto, le coloca copia al señor Felipe Calderón, amigo íntimo de Capriles Radovsky, de Leopoldo López, de Ramos Aluc, traídos por ellos, para que después termine llamando sucios a los jugadores de nuestra equipo nacional, selección nacional de fútbol, vinotinto. Arroba auxilio Miami G. ¿Qué más se puede esperar de estos enfermos? No conocen el amor, la alegría, la unión. Viven en odio permanente. Siguiente tweet para seguir nosotros con la lectura de los artículos. Vamos a pasar, por favor, directamente después a las noticias. A las noticias. Arroba Alicia Ramírez T. Dice, qué pena con ese señor. Estaba viendo un partido de chapitas. Bueno, yo tenía un comentario que hacer, pero no lo voy a hacer. Vamos a pasar directamente a las noticias. Hoy están candelas, hoy están candelas. El Trudis, la subasta de CICAT, ustedes saben que hay una subasta de CICAT solo para el sector transporte. Ministro, el Trudis dice, la subasta de CICAT garantizará materia prima para la fabricación de repuestos por seis meses. Siguiente nota, por favor. Esto es impresionante. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Por cierto, vamos a preparar, por favor, a nuestro equipo de investigación un programa sobre esto. Chicos, ¿cómo es posible que los medios privados, ciertos medios privados, están de parte de Guyana? Ustedes saben que un sector de la Fuerza Armada salió, ya ha declarado la guerra a Venezuela, pues. Así, en una primera plana, ¿estamos listos? Bueno, en fin. Y medios privados favorecen a Guyana en disputa con Venezuela por el esequivo. Sería bueno, sería bueno hacer un programa sobre eso. Tema álgido, pero estamos acostumbrados a ese tipo de temas aquí en Cayendo y Corriendo. Siguiente nota, por favor. Ustedes saben que este fin de semana hubo rumores de golpe de Estado en Ecuador. Telesur estuvo ahí al pie del cañón transmitiendo día y noche, ¿no? Correa, dos puntos. La derecha tergiversa propuestas de leyes para desmoralizar al pueblo. Esto fue el presidente Rafael Correa que denunció este lunes la estrategia de la derecha de su país de generar información falsa sobre las leyes y medidas de su gobierno con el objetivo de crear un clima de desestabilización que atente contra la revolución ciudadana y su proyecto de igualdad. Dijo, quieren cansarnos, que digamos basta, que busquemos una supuesta alternativa, pero en esta revolución nadie se cansan. Ellos quieren la fuerza, la violencia, los medios de comunicación, pero nosotros tenemos al pueblo. Todo el apoyo para Rafael Correa, excelente presidente, excelente economista, estudiado en la Universidad de Lovain, en Bélgica, estudiado también en Harvard, en los Estados Unidos. Revolucionario, como el que más hijos de Chávez. Siguiente nota. Esta historia es interesante. Miren, ¿cuándo será, cuándo será que se va a reabrir la averiguación en la Asamblea Nacional o donde sea? No sé si es el Poder Judicial, no sé a qué instancia está, del canal de televisión que compró Rabel con plata del narcotráfico. ¿Cuándo? ¿Eso se anunció? ¿Cómo va eso? Pregunto yo aquí desde Cayendo y Corriendo. Porque desde los Estados Unidos se comienzan a descubrir mafias mayameras ligadas al narcotráfico y ligadas al sector opositor. Lutzgarten Asherman, detenido por narcotráfico en los Estados Unidos recientemente, detenido en los Estados Unidos, fue socio de Ligio Sedeño y Alberto Federico Rabel. Vamos a leer al menos unos pocos párrafos. El venezolano Martin Lutzgarten Asherman, con residencia al sur de la Florida, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos de encabezar una red vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo colombiano y mexicano que se encargaba de lavar millones de dólares a través de negocios que servían de fachada. Según las autoridades estadounidenses, Lutzgarten, junto a su red, lavó hasta 100 millones de dólares por medio de negocios y empresas que mantenían en diversos países, incluidos Estados Unidos. Este señor, Lutzgarten Asherman, quien posee ciudadanía austriaca, además de la venezolana, llevaba años siendo investigado por las autoridades estadounidenses por encontrarse en el centro de una compleja red de compañías extranjeras que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir transferencias ilegales de dinero según documentos presentados en una corte federal en Florida. Así reseña el diario de Miami Nuevo Jeral, imagínense ustedes. Lutzgarten es un empresario opositor venezolano residenciado en Estados Unidos que hizo fortuna rápidamente y que mantuvo, por lo menos hasta 2009, una sociedad junto al banquero prófugo Eligio Sedeño y dos familiares directos de Alberto Federico Rabel, su yerno Jesús Ramírez y su propia hija Isabel Cristina Rabel Nolc. La hija de Rabel, socia de un narcotraficante y lavador de dólares del paramilitarismo colombiano y mexicano. Una hija de Alberto Federico Rabel. Ya sabemos de dónde salen tantos cobres de la patilla. Siguiente nota. Hablando de ellos, nos dice Panorama, en Cúcuta 700 casas ilegales atizan el dólar. Por cierto, este asesino que agarraron, uno de los autores intelectuales del asesinato político de Robert Serra, y María, Vélez, está metido en este negocio. Es que son los mismos, hermano, pero resulta que el narcoestado es Venezuela. Está bien, pues. En Cúcuta, población fronteriza colombiana de 566 mil habitantes, pequeñísima, existen más de mil locales donde se puede transar divisas a través de casas de cambio o los cambistas. Estos últimos integrados por la Asociación Profesionales de Compradores y Vendedores de Divisas. ¿Qué te parece? Sobre este mercado, los venezolanos han desviado su atención en los últimos días debido a que el gobierno nacional ha denunciado que a pocos kilómetros de San Cristóbal, el estado de Táchira, se teje gran parte de la especulación que está inflando la tasa del dólar paralelo en el país que ronda ya los 400... ¿Qué les parece? No, pero aquí no hay guerra económica. No, 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 no. No, señor. Siguiente nota. Captura de Julio Vélez, nos dice laiguana.tv, y nuevos datos del caso Serra ponen a temblar a un sector opositor. Cito textualmente, según dijo José Vicente Rangel en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, el asesinato del diputado Robert Serra y su asistente, María Herrera, no quedará impune y de ello es garantía a las investigaciones y averiguaciones que se han hecho en torno al tema, que han traído como resultado la aprehensión del autor material y el autor intelectual. Cito textualmente, el seguimiento del caso ha permitido atar cabos, hacer pesquisas en profundidad y trabajar tanto en Colombia como en Venezuela. La detención, por ejemplo, en Cartagena del Colombia, autor material del crimen es producto de un trabajo efectuado con esmero profesional. Pero el gobierno venezolano no se conformó con los logros de la primera investigación, sino que se dispuso a revelar la autoría intelectual, refirió a Rangel en torno a Julio Vélez, recientemente deportado como autor intelectual del caso. Uy, quisiéramos saber quiénes están metidos ahí, lo más rápido posible. De verdad lo quisiéramos saber. Aquí colocamos a la orden este humilde espacio cayendo y corriendo para decir nombres. Caiga quien caiga. Siguiente nota. Rodríguez Torres escribe para los teledirigidos chismosos que andan corriendo que estoy en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice Rodríguez Torres. Está candela la agenda política, ¿no? Miguel Rodríguez Torres hizo una serie de publicaciones a través de su cuenta Twitter en la red social para aclarar los rumores acerca de su supuesta estadía en Estados Unidos y de ser un traidor como Leamsi, perdón, Salazar o Rafael Isea. Concretamente, Rodríguez Torres publicó lo siguiente. Para los teledirigidos chismosos de siempre que andan corriendo que estoy en Estados Unidos, estoy en Altagracia de Orituco trabajando por mi país. Asimismo, declaró no tener visa de los Estados Unidos y no haber visitado ese país. Además de invitar a quienes se pasan el tiempo levantando calumnias que hagan algo productivo, dijo. Y para los que le pagan a los chismosos, no tengo visa gringa ni la he tenido nunca. Paren de sufrir y pónganse a trabajar. Subra yo. Siguiente nota. Perfil de los... Laiguana.tv publica Perfil de Lorenzo Mendoza, un magnate que no bebe birras ni mucho menos come arepa. No tenemos tiempo, es un largo, largo perfil. Pueden ustedes encontrarlo en laiguana.tv. Son las 7 y 58 minutos. Se nos hizo cortico este cayendo y corriendo, pero tenemos una deuda con ustedes, usuarios y usuarias, que colocaron la etiqueta que nadie se equivoque como tendencia a nivel nacional. por lo cual para de primera no me digas. Gracias, pueblo. Gracias, pueblo. La etiqueta que nadie se equivoque ya es primera a nivel nacional. Bueno, ¿qué haríamos nosotros sin ustedes? ¿Qué haríamos nosotros sin esta gente que después de cuatro años sigue apoyándonos de esta manera? Gracias, de verdad. arroba patriciador ta 40, dice Venezuela se respeta y nuestro vino tinto también. ¿Escucharon? Felipe Calderón, Caprile, Edesma, Henry Ramos Alup, Henry Ramos Alup, arroba radio centella, radio centella 55. ¿De qué suciedad habla Felipe Calderón y los 43 de Ayotzinapa? ¿No es sucio? Qué vergüenza de oposición. Ajá, ajá, todavía estamos esperando a los 43. Nos faltan esos 43 en la cuenta. Arroba iraida veo, arroba hasta que nadie se equivoque, Chávez supo sembrar profundas raíces exaltando la autoestima de la venezolanidad. Eso es cierto. Y por Chávez es que no tenemos medias tintas. Miren, que nos quedan 15 segundos. Mira cómo lo vamos a aprovechar de bien, señor coordinador. Arroba Irene H, piso 21, tenemos vino tinto para rato y venezolanos defendiendo a esta patria. Que nadie se equivoque, nos tenemos que despedir, nos quedan 5 segundos para ello y no me despido sin antes, como siempre, mostrarle una imagen. No sé ustedes, pero así me imagino yo a la Copa América. Bueno, emborrachamos a los colombianos ayer, seguramente haremos lo propio. Y, como siempre, alguien futurista, recuerdan aquel tuit, pareciera que hoy tiene más valor que nunca. Ah, nuestro Chávez Candanga, tremenda vino tinto, ese Salomón, viva Venezuela. Ay, Dios mío, qué orgulloso se siente uno de ser venezolano. No tenemos que despedirnos gigantes como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra muy distinta a lo que piensan. De la segunda, nos encargamos nosotros aquí en tú, cayendo y corriendo. Venezuela, te tengo un secreto que decirte para despedirme. Te amo con profunda que nadie se equivoque. Los gringos como placa por toda la esférica, ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica, aún así no podrán con Latinoamérica. Con profundidad, te amo, de verdad, te amo sinceramente. Venezolanes y venezolanos, que nos sirva ejemplo de ejemplo lo que ayer hizo nuestro equipo nacional de fútbol, la llamada vino tinto. Trabajo, disciplina, y amor por la patria. Eso es todo. Chao. Bájate del trono, Mr. Presidente.